Mientras tanto, en Tijuana, al norte de México, han desalojado un campamento migratorio usando tractores y en plena madrugada. La Guardia Nacional sacó de ese lugar, conocido como el Chaparral, a casi 400 migrantes, en su mayoría mexicanos y centroamericanos. Ahí llevaban prácticamente un año esperando por su proceso de asilo político en Estados Unidos. Las autoridades les pidieron con altavoces que se dirigieran a los autobuses para llevarlos a un albergue. También ofrecieron pagar el traslado a quienes decidan regresar a sus países de origen.